La encicláctica. De Isaac Asimov. Audiolibro 1 de 4. Presentación El presente volumen es un complemento de la biblioteca Asimov que edita Círculo de Lectores. En esta colección se incluirá, de acuerdo a su cronología interna, la totalidad de novelas y relatos que integran la obra más famosa y popular de Isaac Asimov. El ciclo completo de los robots y las fundaciones. Con ello se quiere rendir homenaje póstumo a quien fue uno de los escritores más influyentes de nuestro tiempo. Poder presentar este proyecto y haber colaborado en su puesta en marcha es algo que me llena de orgullo por dos razones muy dispares. La primera de ellas hace referencia a la calidad de producción de la presente edición y a su carácter de primicia mundial. Es la primera vez que se ofrece el conjunto de historias que componen el ciclo citado de un modo sistemático y coherente. Los motivos por los que algo así no ha podido ser ofrecido antes tienen que ver con la forma en que Asimov escribió las novelas y relatos que componen la serie a lo largo de toda su vida. En una primera etapa de su carrera, Asimov escribió de forma independiente su trilogía de las fundaciones, 1951-1953, por un lado, los cuentos de robots de Joe, Robot, 1950, y novelas como Las cavernas del acero, 1954, y El sol desnudo, 1956, por otro. Ambos grupos de narraciones se basaban en planteamientos bien diferenciados entre sí y eran, en principio, incompatibles, y a cada uno de los correspondientes universos de ficción podían sumarse otros relatos y novelas que iban apareciendo en forma de libro o en recopilaciones junto a otras narraciones sin relación directa. Durante esta etapa de su carrera, el propio Asimov se planteaba ambas secuencias de forma separada. Sin embargo, durante los últimos años de su vida y empezando con la publicación de Los Límites de la Fundación, 1982, Asimov se embarcó en un ambicioso proyecto que le llevaría a unificar ambas series. Poco a poco, desgranando la información laboriosamente, convirtió el lejano futuro galáctico asociado a las fundaciones en continuación directa del ciclo de los robots, cuya ambientación arranca de nuestro futuro inmediato. La serie unificada abarcó finalmente un total de 15 libros y unos pocos cuentos dispersos. La consecuencia de todo ello es que, tanto en España como en el resto de países del mundo en los que estas obras han sido publicadas, el material nunca ha estado en manos de una sola editorial. No es de extrañar si se tiene en cuenta que los distintos libros que componen la serie han sido publicados a lo largo de un periodo de más de 40 años. En nuestro país, las obras de Asimov a las que se hace referencia han sido publicadas a lo largo de los años por ediciones Zenit, Vértice, Edasa, Bruguera, Martínez Roca y Plaza y Janés, siendo estas dos últimas editoriales las que mantienen la mayoría de los derechos de publicación en la actualidad. Debido a ello, los lectores que hayan pretendido leer los libros que forman la serie se habrán visto obligados a una labor de rastreo que habrá resultado casi siempre infructuosa, habiendo podido acceder a la serie de manera desordenada e incompleta. Círculo de lectores, gracias a su particular posición editorial, ha podido plantearse por primera vez la consecución de una edición definitiva de todo este material, ofreciendo a sus lectores lo que es, insisto, una verdadera primicia mundial. Por lo que respecta a la edición en sí, se han cuidado todos los detalles, sin escatimar esfuerzos en la contratación de aquellos relatos pertenecientes a la serie y que, hasta la fecha, no habían sido incluidos en libro alguno de la misma. De igual modo, dado que las traducciones disponibles eran en algunos casos bastante antiguas y no satisfacían los niveles mínimos de calidad exigibles, y también que habían sido realizadas por traductores diferentes que aplicaban convenciones diferentes según el caso, se ha procedido a una revisión sistemática de las mismas. Para ello se ha contado con los servicios de Albert Solé, uno de los mejores especialistas en el género que nos ocupa. En definitiva, hemos querido ofrecer a nuestros lectores una edición tan perdurable como podría desearse. El segundo motivo por el que me siento orgulloso de haber contribuido a este proyecto es de índole más personal. Tiene que ver con mi propia apreciación del autor y se remonta a una anécdota de mi infancia. La ciencia ficción es, actualmente, un género muy popular, al que se acercan habitual o esporádicamente todo tipo de lectores, algo a lo que ha contribuido en gran manera el propio Asimov. Por mi parte, he sido un lector empedernido de este tipo de novelas desde niño, y en aquella época era lo que suele llamarse un bicho raro que llevaba siempre una novela de marcianitos bajo el brazo. Recuerdo haber conseguido una edición de fundación de segunda mano y haberla estado leyendo con fruición en un recreo. Mi lectura se vio bruscamente interrumpida por la llegada de uno de esos chicos corpulentos que hay en todas las clases y que, acompañado de un par de sus satélites, venía en busca de camorra y dispuesto a tomarla conmigo. Yo era un niño de carácter más bien introvertido y bastante apocado, siendo un blanco habitual de las actividades del par de matones que había en clase, nada especialmente grave. Pero sí de esas cosas que luego se siguen recordando. La cuestión es que ahí estaba el chico aquel metiéndose conmigo y, al menos así me lo parecía, la cosa estaba a punto de pasar a mayores. Sin embargo, pocas páginas atrás había leído una historia de Asimov protagonizada por Salvolardín, alcalde de Terminus, que tenía colgado en su despacho un cuadro en el que podía leerse la máxima La violencia es el último recurso del incompetente. Le solté la frase en cuestión al mastodonte que me amenazaba y, sorprendentemente, se quedó parado y sin saber qué hacer. Optó por retirarse y dejarme tranquilo. Se comprenderá que después de algo así, un servidor no haya podido dejar de leer ciencia ficción en toda su vida, la anécdota sirve también para ilustrar lo que considero más valioso en la ficción de Isaac Asimov. Su contenido ideológico. A lo largo de toda su obra, Asimov utilizó la ficción para expresar sus opiniones personales sobre el mundo que le rodeaba, mostrando en todo momento un equilibrio y una claridad de ideas envidiables. Por mucho que el escenario de sus historias pueda transcurrir miles de años en el futuro, el trasfondo de las mismas gira siempre en torno a conflictos humanos tan reconocibles como cercanos, y la ecuanimidad y sencillez con que los examina son una de sus virtudes innegables. Es por ello por lo que la ciencia ficción de Asimov ha resultado perdurable y sigue siendo leída masivamente, cuando los textos de la mayoría de sus contemporáneos ya han envejecido. Por supuesto, Asimov tiene otras muchas virtudes como escritor, y también defectos. Como característica principal de su estilo hay que destacar su extrema sencillez, la claridad con la que siempre ha sabido hacerse entender sin requerir casi ningún esfuerzo por parte de quien lo lee. A lo largo de su vida se esforzó en potenciar al máximo esta forma de encarar la escritura, que para él resultaba casi un don natural. Con ello logró consagrarse como el divulgador científico más notorio que se recuerde, dando pie a textos tan importantes como, por citar uno solo, Introducción a la ciencia, 1972. Esta funcionalidad básica de su obra tiene como consecuencia su defecto fundamental como escritor de ficción. La introspección en los personajes es, en la mayoría de sus relatos, inexistente, y estos operan exclusivamente en un plano intelectual, sin que dejen tras de sí una huella emocional profunda. Pero, al mismo tiempo, es lo que ha logrado hacerle inmensamente popular y lo que ha hecho de él el escritor de ciencia ficción por excelencia. Para examinar este último punto se me hace necesario repasar brevemente las características de la ciencia ficción como literatura. Esta surge como género a partir de la revolución industrial, cuando los individuos empiezan a darse cuenta que la sociedad en la que viven no es estática y que cambia a su alrededor. Antes de esta época, una persona no era capaz de apreciar, a lo largo de toda su vida, cambios sociales relevantes y, por tanto, daba por supuesto que el futuro seguiría siendo igual o muy parecido al presente. No ocurre lo mismo a partir de la revolución industrial, y es entonces cuando los escritores pueden empezar a plantearse qué es lo que pasará en el futuro o, más correctamente, pueden empezar a plantear narraciones basadas en la pregunta qué pasaría si, a la que se considera generalmente que responde la ciencia ficción. Toda forma de literatura popular debe sostenerse sobre una premisa básica de evasión para poder funcionar comercialmente y tener éxito. Sin embargo, el individuo, en la literatura tradicional, no puede escapar de sí mismo. Tiene que morir. La literatura, por mucho que sea de aventuras o tenga un final feliz, no puede ofrecer más evasión que la de hacer olvidar por unos instantes el destino final de todos nosotros. Esta premisa se ve trastocada desde una perspectiva revolucionaria en la ciencia ficción. Cualquier narración debe construir, de un modo u otro, dos aspectos complementarios. Los personajes y el escenario. En la literatura tradicional, el escenario no suele tener una importancia excesiva y puede incluso obviarse. Es muy parecido al que el lector conoce. La ciencia ficción, en cambio, explora nuevos escenarios y, como en el caso de Asimov, puede elegir concentrarse en ellos y obviar los personajes, que pasan entonces a ser los mismos que el lector está acostumbrado a encontrar. De hecho, la historia de la ciencia ficción puede reconstruirse como un proceso de exploración de estas nuevas posibilidades. Así, se pasa de los logros de gigantes del género como H. G. Wells y Olaf Stapledon, ambos escritores completos que supieron desarrollar al mismo tiempo personajes y escenarios futuribles, a una ciencia ficción popular en Norteamérica mucho más pobre literariamente, en la que el escenario iría cobrando una importancia progresiva. Lo que se ha dado en llamar la edad de oro de la ciencia ficción y la escuela clásica del género, de la que Asimov es el exponente más conocido, representa en realidad el triunfo comercial de una ciencia ficción abocada a la exploración de escenarios completamente novedosos con los que se le podía ofrecer al lector todo un universo inexplorado. Como forma de ficción, ofrecía una posibilidad de evasión muchísimo más potente que la de cualquier narración contemporánea enfocada directamente en los personajes. Aquellos autores que supieron apoyar su ficción en la preponderancia de los escenarios fueron, con mucho, los que obtuvieron una mayor resonancia comercial. Comparativamente, escritores de enorme mérito como Alfred Vestero Teodoro Esturgeon, obtuvieron un reconocimiento minoritario. Los esquemas de gratificación anteriores siguen estando plenamente vigentes, y hoy en día sigue produciéndose una acogida similar para ambas formas de encarar la ciencia ficción. Asimov, como apuntaba antes, cargó el peso de su ficción en la recreación de escenarios. Pero, además, transmitió en su obra su ir propia fe en la ciencia y la tecnología y la revistió con generosas dosis de optimismo sobre el destino final de la humanidad. Este último aspecto es el otro componente fundamental que explica el éxito de la ciencia ficción de Asimov por una parte, y la popularización general de la ciencia ficción clásica por otra. La ciencia ficción producida en Estados Unidos durante los años 40 y 50 reflejaba en mayor o menor grado una forma optimista de ver el futuro. El nivel de vida de las personas había aumentado enormemente y la ciencia parecía ofrecer un futuro cada vez más radiante. En la ciencia ficción de Asimov se reúnen, como en ninguna otra, ambos factores. Sumados a la inteligencia de sus narraciones y a la perdurabilidad de sus planteamientos ideológicos, dan cuenta del enorme éxito que su obra ha llegado a alcanzar con el paso de los años y la importancia de la misma como síntesis de una época. El impacto social de la ciencia ficción de Asimov ha sido único en su género y, en mi opinión, no volverá a repetirse. En la actualidad, la forma optimista de ver el futuro ha dado paso a una visión mucho más pesimista y a la muerte del sueño anterior. En su lugar, la exploración de escenarios alternativos como posible fuente de evasión se está desarrollando con mucha mayor eficacia en el ámbito de la fantasía, y puede afirmarse que, desde la divulgación del Señor de los Anillos de Tolkien, los géneros nunca volverán a ser los mismos. Pese a todo, como lector empedernido de ciencia ficción, me gustaría recomendarles a todos aquellos que se acerquen al género a través de los libros que les estamos presentando que usen el entusiasmo que pueda transmitirles Asimov para seguir conociendo una de las modalidades literarias más interesantes y fructíferas que ha dado el siglo XX. Asimov fue el primer defensor de la diversidad y se sentiría enormemente satisfecho de poder abrir nuevas puertas a un género al que consagró gran parte de su vida. Para terminar, solo me resta presentar brevemente el contenido de este volumen. El lector podrá encontrar en él una detallada biografía de Asimov, escrita por los especialistas norteamericanos Frank M. Robinson y Charles N. Brown, que le permitirá acercarse a él como persona. El grueso del libro lo constituye un diccionario que hemos denominado Extractos de la Enciclopedia Galáctica en el que se recogen todos los detalles de las obras que conforman la colección. Ha sido preparado en colaboración por Ramón Peña, Albert Solé, Julián Diez y un servidor, debiéndose destacar el trabajo del primer citado, un joven entusiasta de la obra de Asimov que ha cargado con gran parte del peso de este trabajo y se ha preocupado especialmente por cuidar los detalles del conjunto en todo momento. El diccionario está pensado para ser usado de una forma discrecional. Se previene al lector que hacer demasiadas consultas en el mismo antes de leer los libros a los que hace referencia puede estropearle el suspense de muchas de las historias. Como coletilla final, hemos decidido incluir también un pequeño texto irreverente del especialista inglés de la parodia, David Langfield. Al fin y al cabo, unas gotas de humor no están reñidas con el homenaje, espero sinceramente que el volumen sea de utilidad en más de un momento a lo largo de los miles de páginas que el lector tiene por delante. Alejo Cuervo y Saak Asimov, uno de los escritores más prolíficos del mundo y el autor más conocido de la ciencia ficción moderna, murió el 6 de abril de fallo renal y cardíaco en el hospital de la Universidad de Nueva York. De acuerdo con sus deseos, fue incinerado y no hubo funeral. Asimov venía teniendo problemas de salud desde hacía varios meses, pero a pesar de ello, su muerte llegó por sorpresa. Cuando un orador que presentaba una ponencia sobre él en el congreso del día 7 de abril de la Sociedad Americana de Química de San Francisco mencionó la muerte de Asimov, hubo una palpable sensación de pérdida personal entre los presentes. Famoso por su ciencia ficción, Asimov fue aún más conocido como divulgador, destacando por su habilidad para explicar ciencia de un modo entretenido a la vez que educativo. Mostraba sus mejores cualidades escribiendo artículos cortos sobre ciencia para el gran público, siendo capaz de exponer los temas más esotéricos en un contexto cotidiano. La producción de Asimov fue enorme. Casi 500 volúmenes, incluyendo ciencia y ciencia ficción, historias policíacas, versos cómicos, historia y humor, así como guías de lectura tanto de la Biblia como de Shakespeare. Publicó en casi cualquier tipo concebible de revista y durante 33 años escribió una columna mensual para la revista Fantasy and Science Fiction. Fue autor de una columna semanal de divulgación para la agencia Los Ángeles Times Sindicate durante 25 años, el último de ellos compartiendo autoría con su esposa, Janet Hebsen. La columna aparecía en unos 100 periódicos, muchos de ellos del otro lado del océano, donde tenía una amplia audiencia. Gregory Benford y Bruce Sterling se han hecho cargo recientemente de su columna en FISF. Janet Hebsen continuará su columna en el periódico. Asimov ganó el premio de la Fundación Thomas Alva Edison, en 1957, con Building Blocks of the Universe, un libro sobre los elementos. El premio Howard W. Black-Slay, de la Asociación Americana del Corazón, en 1960, por The Living River, una obra sobre química corporal. En 1965, la Sociedad Americana de Química le dio el premio James T. Grady, por una serie de libros sobre química, y, en 1967, le fue concedido el premio Westinghouse de Divulgación Científica, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Pero los premios de los que se sentía más orgulloso eran los de Ciencia Ficción. En 1963 ganó su primer Hugo, uno especial por introducir la ciencia en la Ciencia Ficción. La serie de las fundaciones fue elegida por votación como la mejor de todos los tiempos en 1966. Su novela de 1972 Los propios dioses, ganó tanto el Hugo como el Nébula, al igual que su novela corta de 1976 El hombre del Bicentenario. Los límites de la fundación, 1982, que marcó su regreso como novelista a la Ciencia Ficción, también ganó el Hugo. En 1987 recibió el premio Nébula Especial Gran Maestro por la Labor de una Vida. Ganó otros muchos premios y fue huésped de honor de la Convención Mundial de Ciencia Ficción de 1985. Comenzó su carrera literaria siendo un chico que garabateaba historias en cuadernos de cinco centavos y la acabó convertido en el buen doctor. Una figura paternal con patillas grises y un entusiasmo contagioso por la ciencia ficción y la ciencia. Asimov solo quiso hacer una cosa en la vida y aprendió a hacerla de forma soberbia. Aprendió a leer el solo y más tarde aprendió a escribir también solo, y con sus escritos educó y entretuvo al mundo. Nació el 2 de enero de 1920 en Petrovichí, Rusia, unas 250 millas al sudoeste de Moscú. Sus padres, Judá y Ana, emigraron a los Estados Unidos en 1923 llevando a Isaac y a su hermana pequeña consigo. Se establecieron en Brooklyn, donde su padre compró una tienda de golosinas en 1926. La familia era judía, pero apenas se le dieron una educación religiosa formal. Se hizo ateo bastante joven, sin ocultar ni proclamar su posición. En 1928 su padre recibió los documentos de nacionalización, lo cual significaba que Isaac se había convertido en ciudadano americano. Tras el nacimiento de su hermano, Stanley, Asimov comenzó a trabajar en la tienda de golosinas de sus padres, levantándose a las seis de la mañana para repartir periódicos y volviendo apresuradamente a casa después del colegio para trabajar hasta entrada la noche. Si alguna vez regresaba tarde de la escuela o se despistaba leyendo, su padre le acusaba de perezoso. Asimov se resentía por ello, y su vida quedó marcada para siempre con la compulsión al trabajo. En su autobiografía escribió. Así que sigo trabajando siete días a la semana y diez horas al día, cuando puedo, como si aún estuviera en la tienda. Cuando las circunstancias me fuerzan a parar un rato, me siento incómodo, como si oyera una voz dentro de mí diciendo. ¿Quién está vigilando la tienda? ¿Interrogación de cierre? Mientras la mayoría de los chicos jugaban y hacían amigos al salir de la escuela, Asimov no podía. Siempre estaba en la tienda. El resultado fue un comportamiento social ingenuo, particularmente con las chicas, que arrastraría durante años. Sin embargo, se entregaba a los amigos que hacía y raramente dejó de flirtear con las mujeres en las convenciones a las que asistió más tarde, todos a la diversión. Pocas se lo tomaban en serio y no era esa su intención. Asimov aprendió a leer él solo antes de cumplir cinco años, y ya tenía un carnet de biblioteca a los siete. Leía omnívoramente y fue un estudiante de primera con un único defecto. Predeciblemente, hablaba demasiado en clase. Entró en contacto con la ciencia ficción durante los años 20, con la llegada de ejemplares de la revista Amazon a la tienda. Le fascinaron las portadas, pero su padre se negó a dejarle leer la revista. Su siguiente intento fue con Science Wonder Stories, y Asimov convenció a su padre de que una revista con ciencia en el título debía tener algo bueno. También le gustaba la sombra, igual que a su padre, que aprendió inglés leyéndola. Asimov fue un estudiante precoz, saltándose cursos y acabando la escuela secundaria a los 15 años. Le fue de gran ayuda su extraordinaria memoria. Raramente olvidaba lo que leía. A partir de 1938 llevó un diario y registró meticulosamente los acontecimientos de su vida, las noticias del día y, especialmente, los detalles de los partidos de béisbol, era seguidor de los gigantes, a pesar de vivir en Brooklyn. Continuó llevando diario durante la mayor parte de su vida, y le fue de gran utilidad al escribir las introducciones de sus libros y para compilar los dos volúmenes de su autobiografía. Al acabar la escuela secundaria, Asimov solicitó plaza en la Academia de Columbia, la selecta escuela preparatoria de la universidad del mismo nombre, pero fue rechazado en la entrevista. En su autobiografía describe que estuvo ansioso, nervioso y que habló demasiado, causando mala impresión, hecho que pensaba que le pasaba cuando le presentaban a alguien. Fue aceptado por el Instituto Junior Setlow, una escuela preparatoria menor dependiente de Colombia. El alumnado de Setlow era mayoritariamente judío e italiano, y Asimov siempre supuso que había sido enviado allí porque la Academia de Columbia tenía cuotas raciales. Fue un incidente que nunca olvidó. Un año después, Setlow cerró, y Asimov fue transferido a la Universidad de Columbia, no como subgraduado de la Academia de Columbia, sino como subgraduado universitario, condición de mucho menos prestigio. John W. Campbell, Jr. Había sucedido a F. Olin Tremaine como director de la revista Astounding a principios de 1938, y la revista se convirtió en la favorita de Asimov, motivándole a escribir regularmente a su sección de correo del lector. Una semana, la revista no apareció en la tienda, y un preocupado Asimov se tomó dos horas libres para ir hasta la oficina de Astounding, en Manhattan, para averiguar el porqué. La razón era un simple cambio de programación, pero la visita sentó un precedente. Cuando terminó su primer relato de ciencia ficción, saca corchos cósmico, Asimov fue a las oficinas de Streeter Smith para entregarla personalmente. Pese a que Campbell rechazó la historia, dedicó una hora de su tiempo a hablar con el joven e hipnotizado Asimov. Con 28 años, Campbell se convirtió en el héroe de un Asimov de 18. Campbell rechazó también su siguiente relato, pero le animó mucho. Años después, cuando Asimov intentó expresarle su gratitud a Campbell por la ayuda que le había prestado, Campbell se encogió de hombros y dijo. Ayudé a cientos de escritores exactamente igual como te ayudé a ti. ¿Por qué no son todos ellos Isaac Asimov? Después de que Campbell rechazara su tercer intento, perdidos en Vesta, Asimov envió el relato a Amazon Stories. Lo aceptaron y le remitieron un cheque de 64 dólares. Habían pasado cuatro meses desde su primer encuentro con Campbell. Asimov era ya un escritor publicado, pero le llevaría otros seis intentos conseguir que Campbell aceptara opinión pública para el número de julio de 1939. Asimov descubrió la existencia del fandom, comunidad de aficionados, a través del correo de Astounding. Asistió a la primera reunión del Club de los Futurianos en 1938, y pasó un rato maravilloso conociendo a Fred Paul, Donald William, John Mitchell, Robert W. Doug Lowndes y otros. Al menos, durante un año, Asimov fue a reuniones con regularidad. Algunos miembros tenían tendencias comunistas, pero Asimov se consideraba liberal y se sentía bien recibido, a pesar de que los Futurianos llevaban un tipo de vida algo bohemio, del que Asimov había sido resguardado durante la mayor parte de la suya. Más adelante, ese mismo año, en la primera convención mundial de ciencia ficción, los miembros más politizados de los Futurianos fueron excluidos. La convención había sido organizada por Sam Moskowitz. Él y otros del grupo de apoyo tenían miedo de que la alteraran. Asimov no era parte del círculo interno de los Futurianos, y por aquel entonces era un escritor profesional publicado. Había vislumbrado a Campbell en el vestíbulo y deseaba asistir desesperadamente. Entró, viva la solidaridad, pero sufrió remordimientos desde entonces. Asimov se fue distanciando gradualmente de los Futurianos. Escribir, el instituto y su trabajo en la tienda le impedía mantener una vida social muy activa. Pero las amistades permanecieron. Fred Paul se convirtió en su agente literario para todos los mercados excepto a Stounding. Después de que él y Paul se separaran, Asimov trabajó el resto de su vida sin red. Sin agente, sin secretaria, sin mecanógrafa, sin investigador. Lo hizo todo solo, desde abrir el correo a contestar el teléfono. Asimov aguardaba ansiosamente sus encuentros mensuales con Campbell, siempre llevando personalmente sus primeros trabajos. Gradualmente, sin embargo, hizo el desconcertante descubrimiento de que, por mucho que lo idolatrara, Campbell era un conservador situado políticamente un poco a la derecha de Gengis Khan. Campbell no creía en la igualdad del hombre. Aquellos que venían de la Europa noroccidental eran obviamente más iguales que otros. En términos de ficción, creía que los seres humanos serían siempre superiores a los alienígenas y le rechazó a Asimov el relato mestizo por ello. En lugar de discutir con Campbell, o de dejar que le cambiara los relatos una vez comprados, cosa que Campbell hacía a veces, Asimov se limitó a eliminar los extraterrestres de sus historias, lo cual condujo probablemente al universo peculiar, exclusivamente humano, de la serie de la fundación. Otra consecuencia fue que Asimov tendiera a escribir historias de robots, ya que no me importaba hacer que los seres humanos fueran superiores a los robots. El primer cuento de robots de Asimov fue Robie, la historia de un robot niñera y una niña pequeña. Campbell la rechazó por su similitud con Elenoloi, del Elester del Rey, y Amazin por su parecido a Yo, Robot, de Andeando Binder. Era la historia favorita de Asimov en aquella época, y Paul la compró para Super Saiyan Stories. Pero Campbell se mostró entusiasmado con la continuación de Asimov, Razón, y la compró. Fue durante su siguiente encuentro con Campbell, mientras discutían sobre otra historia más de robots, cuando éste formuló lo que llegaría a convertirse en las tres leyes de la robótica. Campbell dijo después que las leyes estaban implícitas en lo que Asimov ya había escrito y dicho, pero Asimov siempre le dio el mérito a Campbell y al publicarse el libro Yo, Robot, se lo dedicó a él. La reunión de Asimov y Campbell del 17 de marzo de 1941 iba a ser otro acontecimiento. No tuvo ocasión de sugerir una idea para un relato, Campbell tenía la suya propia, basada en una cita de Emerson. Si las estrellas aparecieran una noche cada mil años, cómo podrían los hombres creer y adorar, y preservar durante muchas generaciones el recuerdo de la ciudad de Dios. Campbell pensaba que en una situación así los hombres se volverían locos y quería que Asimov escribiera sobre ello. La historia fue anochecer hasta Unding, 9, 41. Asimov le dio a Campbell el reconocimiento debido, pero eventualmente se sintió forzado a recordarles a los lectores que en tanto Campbell se pasaba todo el tiempo dándoles ideas a los autores, eran estos quienes tenían que enfrentarse con la hoja de papel en blanco en la máquina de escribir. En 1968 los miembros de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de América votaron sus relatos favoritos, antes de que se empezarán a otorgar los premios Nebula. Anochecer obtuvo el primer lugar, si bien no era el relato preferido de Asimov entre los suyos. Para él, éste quedaba eclipsado por la última pregunta, el hombre del Bicentenario y el niño feo. El encuentro de Asimov con Campbell el 1 de agosto de 1941 fue aún más significativo. En el metro, de camino a Manhattan, Asimov llevaba consigo una recopilación de Gilbert y Sullivan y abrió el libro por una ilustración del soldado Willis, el centinela de Violante. Centinelas, soldados, imperios, imperio romano, imperio galáctico. Había leído Decadencia y caída del imperio romano, de Edward Gibbon, y empezó a desarrollar el esquema de una historia de ciencia ficción a partir de él. Campbell se mostró aún más entusiasmado que el propio Asimov y sugirió que el tema sería perfecto para una serie de historias de final abierto sobre la caída del primer imperio galáctico, el período siguiente de feudalismo, y el ascenso del segundo. El primer relato de la serie, Fundación, no causó demasiado revuelo entre los lectores, que lo votaron en cuarto lugar entre los de su clase, si bien durante la competición se pasó lista a los autores de La Edad de Oro, e Inglain, Bambocht y Bester. Pero Brida y Estribo, el segundo de la serie, quedó en primer puesto y, desde entonces, con una pequeña excepción, los votos de los lectores dieron siempre el primero el segundo lugar a todas las historias de la Fundación. La fama de Asimov como escritor de ciencia ficción estaba asegurada, a los 22 años. Asimov se graduó en Colombia en 1939 como bachiller en ciencias, título que consideraba de segunda porque los caballeros de la Academia de Colombia recibían uno de bachiller en letras, al que los subgraduados universitarios como yo no podían optar. Su resentimiento hacia Colombia por desviarle de la Academia de Colombia al Junior Setlow se atenuó parcialmente cuando fue admitido, a prueba, en los cursos universitarios, después de haberlo solicitado varias veces. Obtuvo la licenciatura en 1941 y decidió cursar estudios de doctorado. Pronto llegó 1942 y el país entró en guerra. Una noche, Asimov fue invitado a cenar a casa de Campbell y le presentaron a Roberta e Inglain, que trabajaba en la comandancia de Marina de los Estados Unidos en Ciladelfia. Varios días después de la cena, Asimov recibió una comunicación oficial del comandante de la base, un amigo de Inglain, ofreciéndole trabajo como químico ayudante. Había sido, de hecho, reclutado por Inglain. El salario en la comandancia era generoso, y el 25 de julio de 1942, él y Gertrude Blugerman, una chica a la que había conocido en una cita a Vegas varios meses antes, se casaron. A Inglain y Asimov pronto se desunió el esprague de Campbell. Asimov se las arregló para escribir unos cuantos relatos durante su periodo en la comandancia de Marina, incluyendo Grande y Pequeño y Mano Muerta, dos nuevos relatos de la serie de la fundación. Posteriormente, en 1945, Campbell insistió en que Asimov hiciera fallar el plan Sheldon dentro de la serie, y aunque al principio puso objeciones, Asimov escribió el mulo, relato por el que recibió 875 dólares, el pago más alto que había conseguido hasta entonces por uno de sus relatos. Su trabajo en la comandancia de Marina no le libró indefinidamente del reclutamiento, si bien no prestó juramento como soldado raso hasta el 1 de noviembre de 1945, varios meses después del final de la guerra. Sirvió como mecanógrafo, fue asignado a la operación encrucijada, las pruebas de la bomba atómica en el Pacífico, y enviado de vuelta a los Estados Unidos por aire antes de que las pruebas se llevaran materialmente a cabo. Sería la última vez que volara. Sentía un miedo patológico a las alturas. Fue licenciado del ejército en julio de 1946. Asimov regresó a Colombia para acabar su trabajo de doctorado en ciencias químicas. Como investigador, estaba obligado a dar un seminario sobre su trabajo y responder a las preguntas de una audiencia de estudiantes. Durante su primer seminario, un estudiante miró las ecuaciones con las que Asimov había llenado la pizarra y exclamó que nunca las entendería. «Tonterías», dijo Asimov. «Tú escucha todo lo que diga y quedará más claro que el agua». Fue la primera indicación de la dirección que tomaría su carrera en el futuro. Una de sus primeras incursiones en el ensayo se publicó en el número de Aston Tim de marzo de 1948. Las propiedades endocrónicas de la teotimolina resublimada era una sátira sobre una disertación de doctorado. Se suponía que Campbell tenía que publicarla bajo seudónimo, pero lo olvidó. Asimov tenía que hacer los exámenes orales al cabo de unos meses y estaba aterrorizado ante la posibilidad de que sus profesores lo leyeran y se sintieran insultados. Para su desaliento, el artículo se hizo inmensamente popular y los químicos de todo el país lo conocieron inmediatamente. Se convirtió en su primera obra escrita que llamaba la atención fuera del ámbito de la ciencia ficción. Varios meses después, al final de los exámenes orales, uno de sus profesores le preguntó. ¿Qué nos puede decir, señor Asimov, de las propiedades termodinámicas del compuesto conocido como teotimolina? Un sudoroso Asimov se desplomó víctima de un ataque de risa histérica y tuvo que ser acompañado fuera de la sala. Pocos minutos después era el doctor Isaac Asimov. Asimov pasó por tres momentos clave de su carrera durante 1949. Terminó, y no visto, último relato de la serie de la fundación, que le había resultado especialmente difícil de escribir. Se había cansado de la serie y prometió que no la continuaría, promesa que mantuvo durante 35 años. En abril, recibió la notificación oficial de su nombramiento como profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, no había seguido cursos formales de bioquímica, pero este hecho lo desconocía la Universidad de Boston. También firmó un contrato con la editorial Doubleday para la publicación de su primera novela en forma de libro, Un guijarro en el cielo, con un adelanto de 500 dólares. Era una rareza en el mundo de la edición de la ciencia ficción de la época por tratarse de una novela original que no había aparecido anteriormente en revista. Una versión corta, Envejece conmigo, había sido rechazada por la mayoría de éstas. La década de los 50 marcaría el despegue definitivo de la carrera de Asimov. Seguía siendo un buen amigo de Campbell, pero la idolatría se había disipado. Cuando Campbell publicó Dianética, de Ellen Ronovar, perdió estatura a los ojos de Asimov. Con la aparición de dos nuevos mercados, The Magazine of 23 Fantasy and Science Fiction en el otoño de 1949 y Galaxy en octubre de 1950, Asimov dejó de temer el ser exclusivamente un autor de Campbell. El director editorial de Doubleday, Walter Bradbury, a quien le había gustado mucho Un guijarro en el cielo, quería ahora un nuevo libro. Asimov le presentó la serie de la fundación pero Bradbury la rechazó. Los siguientes libros para Doubleday serían en la arena estelar y las corrientes del espacio. Doubleday estaba también interesada en una serie de ciencia ficción juvenil que todos confiaban sirviera de base para una serie de televisión. Asimov, decepcionado con casi toda la oferta televisiva, temía asociar su nombre con los libros, así que Bradbury le sugirió que utilizara un seudónimo. Recordando el seudónimo William Irish, de Cornelio Allrich, a Asimov se le ocurrió el de Paul French. Sería la única vez en su larga carrera que no usara su propio nombre. Otras editoriales empezaron entonces a mostrar interés por la ficción de Asimov. Little Brown, una editorial de Boston, se puso en contacto con él, y les sugirió a sí mismo la serie de la fundación. También la rechazaron. La empresa que no la rechazó fue Nome Press. Asimov recopiló también sus relatos de robots y Fred Paul, a un agente suyo, se los ofreció a Marty Greenberg, quien no debe ser confundido con Martin H. Greenberg, futuro colaborador de Asimov en diversas colecciones, de Nome, que retituló el libro como yo, Robot. Greenberg publicó la serie de la fundación en tres volúmenes, pidiéndole a Asimov que escribiera una nueva historia introductoria de 30 páginas para el primero. Asimov recibió muy poco de los derechos de autor que le correspondían. Cuando Doubleray se enteró varios años después, consiguió recuperar los derechos y publicó la serie como una trilogía en un solo volumen bajo su sello editorial. Se convertiría en el libro más importante de la carrera de Asimov como escritor de ficción y, entre todas sus ediciones, ha vendido millones de ejemplares. El último eslabón de su faceta como escritor de ficción fue una novela policíaca de ciencia ficción. Las Corrientes del Espacio, ya vendida de Doubleray, iba a ser serializada por Astounding. Horace Gold, de Galaxy, también quería serializar una novela de Asimov. Le propuso una novela de robots y cuando Asimov rehusó porque solo había escrito historias cortas sobre el tema, Gold le sugirió un mundo superpoblado en el que los robots estuvieran ocupando los puestos de trabajo de los humanos. A Asimov le pareció demasiado deprimente y Gold, sabiendo lo mucho que le gustaban las historias policíacas, le sugirió que usara a ese mundo como fondo e hiciera que un detective humano con un socio robot resolvieran un asesinato. Si el detective fracasaba, el robot ocuparía su puesto de trabajo. La novela fue Las Cavernas de Acero, 1954, una de sus mejores obras. A finales de 1954, Asimov tenía 34 años de edad. Había alcanzado el zen y de su carrera como escritor de ficción con la publicación de Yo, Robot, la serie de la fundación, Un guijarro en el cielo, en la arena estelar, las corrientes del espacio, y las cavernas de acero. Pero su verdadero futuro estaba en The Chemicals of Life, un libro de divulgación juvenil. Para su sorpresa, descubrió que escribir ensayo era más fácil y rápido que escribir ficción. Poco después de llegar a la Universidad de Boston había empezado a trabajar en un libro de texto de bioquímica, Biochemistry and Human Metabolism, 1952, en colaboración con los doctores William Boyd, una de las mitades del escritor de ciencia ficción Boyd de Janby, y Burnamese Walker, también de la Universidad de Boston. A Asimov le irritó trabajar en colaboración y consideró el libro un fracaso. The Chemicals of Life, en cambio, fue para él un éxito rotundo. Había otros mercados para el ensayo, entre ellos las revistas de ciencia ficción. Asimov probó con un artículo de diez páginas, Hemoglobin and the Universe, en Astounding, y Campbell lo compró. Asimov se sintió enormemente complacido. Podía evitar las restricciones de escribir para revistas científicas formales y librarse de las impuestas al escribir para el mercado juvenil. Sentí de inmediato que había llegado a casa. Así era como yo quería escribir ensayo, no sólo de forma amistosa e informal, sino, lo que es más, de una manera personal. Continuaron apareciendo historias cortas de ciencia ficción menos 1956 fue el mejor año para ellas, así como varios libros juveniles más de Paul French y El Sol Desnudo, secuela de las cavernas de acero. Incluso probó suerte con unos cuantos relatos policíacos, y 25 doble da y encontró rentable reunir sus narraciones cortas anteriores. Pero, cada vez más, Asimov consagraba su tiempo a escribir libros y artículos de divulgación. Sus ingresos como escritor excedían con mucho a lo que obtenía con la enseñanza. En 1958, durante una amarga discusión con su jefe de departamento, Asimov fue relevado de su cargo de profesor. Luchó por conservar su título de profesor asociado por el prestigio que representaba, y lo consiguió. En años posteriores, seguiría dando alguna clase ocasional. Era uno de los profesores más populares del campus y en más de una ocasión recibió una larga ovación por parte de la clase. ¿Podría ganarse la vida escribiendo? Estaba preocupado, pero no había ninguna necesidad. Había llegado mucho más allá del campo de la ciencia ficción y escribía para muchas editoriales diferentes. Fue mucho más prolífico en el campo de la divulgación científica de lo que lo había sido en el de la ficción por la más simple de las razones. En ficción, cada historia tiene que ser diferente, no ocurre lo mismo con la divulgación. Podría escribir un artículo para el Journal of Chemical Education, expandirlo y darle un tono divulgativo para Analog, acortarlo y simplificarlo para Science World. Al dejar la Universidad de Boston, le dijo a su jefe de departamento que no les necesitaba, que era uno de los mejores divulgadores del mundo y que tenía la intención de convertirse en el mejor. Muy pronto logró que su baladronada fuese una realidad. En 1958, Robert Mills, director de FISF, le ofreció una columna mensual de divulgación. Aceptó inmediatamente. La primera apareció en noviembre de 1958, y no se saltó una sola durante 399 números. La revista había planeado un número especial para la publicación de la número 400, en 1992, pero Asimov estaba demasiado enfermo para escribirla. Fue en esta columna donde Mills presentó a Asimov como el buen doctor, y en la que desarrolló el estilo fresco y humilde que le ganaría el aprecio de sus lectores. Desde entonces, escribió para todo el mundo. Doubleday, Outton Miflin, Abelard Schumann, Basic Books, Walker, Random House, Simon & Schuster, y muchos más. Sus libros se limitaron inicialmente a las ciencias, astronomía, química, física, 26 biología, matemáticas, etc., y la inmensa mayoría eran para la audiencia clásica de la divulgación. Niños, jóvenes y adultos que estaban interesados en el mundo que les rodeaba. Hubo también libros más serios, incluyendo The Intelligent Man's Guide to Science, 1960 puesto al día en 1972 como introducción a la ciencia, y Asimov's Biographical Anticlopedia of Science and Technology, 1964. Le fascinaba la historia, especialmente la historia antigua, y escribió los griegos, 1966, la República Romana, 1967, los egipcios, 1967, la Alta Edad Media, 1968, etc. En 1968 y 1969, Doubleday publicó la guía de Asimov a la Biblia en dos volúmenes sucesivos, para continuar con una guía anotada de Shakespeare, también en dos volúmenes, un proyecto con el que disfrutó enormemente. A finales de los años 60, Asimov llevaba publicados un centenar de libros y era el divulgador científico más importante del mundo. Era bien recibido en el circuito de conferencias, era buscado por editores tanto de libros como de revistas y se había convertido en una figura familiar de las convenciones de ciencia ficción de la costa este. Tenía un instinto natural para la autopromoción afable. Asimismo, desarrolló una reputación de humor verde y un comportamiento de cuidado con las mujeres bonitas en convenciones y fiestas, una reputación que puso a trabajar en The Sensuous Dirt Old Man, 1971, y Lecherous Limericks, 1975, Asimov era por entonces un fenómeno literario, y todo un personaje. Era genial, tenía una inteligencia viva, se mostraba interesado por gran variedad de temas y todos le entusiasmaban. Asumía que sus lectores estaban interesados en las mismas cosas que él, y tenía toda la razón. Tenía un estilo de escritura sencillo y fresco, una gran facilidad para ayudar a la gente a entender la ciencia con términos comunes, y un modo de contemplar el mundo que le venía de la ciencia ficción. El conjunto del país empezaba a conocerle, y su nombre en la portada de un libro era garantía de ventas. Algunos editores intentaron arguir que competía consigo mismo debido al gran número de títulos. Estaban equivocados. Cada libro de Asimov ayudaba a vender los demás debido a la expansión de su audiencia. No llegó a abandonar del todo la ciencia ficción, escribiendo algunos relatos y empezando una carrera de antologista. También se convirtió en el portavoz más destacado de la ciencia ficción ante el mundo exterior. Cuando el primer volumen recopilatorio de relatos que habían ganado el premio Hugo apareció en 1962, resultó natural que se eligiera a Asimov como presentador del mismo y de todos los volúmenes posteriores. Sus introducciones humorísticas y personales hicieron de él un antologista muy popular. Otras antologías importantes son Tomorrow's Children, 1966, y Antes de la Edad de Oro, 1974, el examen más importante de la ciencia ficción corta anterior a 1939. Su posterior serie de antologías, recopiladas con su íntimo amigo Martín I H. Greenberg, no el anterior Marty Greenberg, La Edad de Oro, 1939, con un volumen por año hasta 1963, es una excelente visión retrospectiva del campo. Estaba previsto que el volumen final de la serie fuera el de 1963 desde antes de la muerte de Asimov. Se pretendía que llenara el hueco entre el libro anterior de Asimov y la serie Best of the Year de Carr Barra William que empezó cubriendo 1964. Volvió a la ciencia ficción en forma de novela en 1972, con los propios dioses. Escrita en principio para una antología de relatos originales preparada por Robert Silverberg, G., el relato se le escapó de las manos y acabó siendo mucho más largo de lo planeado. Asimov se la enseñó al director literario de Double Die, que le pidió que la convirtiera en novela. Escribió un relato diferente para Silverberg. Los propios dioses, de acuerdo a algunos críticos, fue su mejor novela de ciencia ficción, destacando por su retrato creíble de los extraterrestres. Sin embargo, no era la favorita de Asimov entre sus propias novelas. Esa era Asesinato en la Convención, 1976, una historia policíaca pura. Antes de que se publicara ya había escrito otra novela de ese género y gran número de relatos cortos sobre los viudos negros, un club de Nueva York en el que sus miembros se dedicaban a discutir y resolver diversos casos de ingenio. Los relatos estaban inspirados en los Trap Door Speakers, un club al que pertenecía Asimov y que era muy similar al de la ficción. Le encantaba escribir relatos policíacos y los prefería generalmente a la ciencia ficción. Pese a ello, de todos los libros que escribió, del que se sentía más orgulloso era Asimov's Biographical Encyclopedia of Science and Technology, porque sólo yo podía haberlo escrito. El éxito de Asimov en la literatura no se reproducía en su vida personal. Su matrimonio con Gertrude llevaba años viniéndose abajo. Finalmente se separaron en 1970 y se divorciaron el 16 de noviembre de 1973. El divorcio fue amargo y, según Asimov, le costó 50 mil dólares de gastos legales. Era flanco a la hora de reconocer sus propios defectos, y en su autobiografía escribió que era egocéntrico, que se refugiaba en su trabajo y que era cualquier cosa menos un marido normal. Él y Gertrude tuvieron una hija, Robin, y un hijo, David. El 30 de noviembre de 1970, Asimov se casó con Janet Opa Sebson, una psiquiatra a la que había conocido en la Convención Mundial de Ciencia Ficción de Nueva York, en 1956. En 1976, Joel David, editor de las revistas Eggerikens Mystery Magazine y Alfred Hitchcock's Mystery Magazine, decidió publicar una revista de ciencia ficción y quiso, naturalmente, darle el nombre de un escritor. El que mejor conocía, y que ya colaboraba con relatos para la Eggerikwin, era Isaac Asimov. Después de insistirle durante un tiempo, Asimov finalmente accedió, con algunas condiciones. Llevaba 17 años escribiendo una columna mensual para FISF y no quería abandonarla. No quería dirigir la revista, y sugirió a George Stitters, que leería las obras presentadas y escogería y corregiría los relatos. Asimov cedería su nombre, escribiría los editoriales y contestaría las cartas en la sección de correo. Estaría disponible para consultas de Stitters y se acordó que si escribía más ciencia ficción destinada a revistas, la Asimov sería la primera en verla. La colaboración funcionó bastante bien. Asimov y Stitters tenían gustos similares y el nombre de Asimov y la personalidad de sus editoriales la convirtieron en la primera revista nueva de ciencia ficción que tenía éxito desde hacía un cuarto de siglo. Los directores posteriores, Sean Amkarty y Gardner Dozois, divergieron notablemente de los gustos de Asimov sobre ciencia ficción, pero él los defendió vigorosamente tanto en público como en privado, no sólo por lealtad, sino porque apreciaba honestamente la diversidad del género, incluso el material que no le gustaba. Asimov había trabajado muy duro a lo largo de 1976, y la primera parte de 1977 no iba a ser muy diferente. Se publicaron una docena de libros con su nombre en 1976, y se publicarían diez en 1977. Era reclamado en el circuito de conferencias. La revista People le entrevistó, y el Readers Digest hizo otro tanto. En cada momento libre que tenía, escribía. El 2 de enero de 1977, celebró su 57 cumpleaños. El 18 de mayo sufrió un fallo cardíaco. Incluso en el hospital continuó escribiendo, trabajando en el primer volumen de su autobiografía. Una vez fuera, perdió peso, de forma que para finales de junio un examen cardiovascular mostró que se recuperaba satisfactoriamente. La Facultad de Medicina de la Universidad de Boston le ascendió al rango de profesor titular en 1979, el mismo año en que Doubleray publicó el primer volumen de su autobiografía. In Memory Jet Grimm fue su libro número 200. A Asimov no le llevó mucho tiempo volver a su antiguo ritmo de trabajo y, para finales de 1984, había sumado otro centenar de libros publicados. Había regresado a la ciencia ficción en 1982 con Los Límites de la Fundación, una secuela a la serie original de la Fundación. Doubleray venía pidiéndole otro libro de ciencia ficción desde hacía mucho, y después de que firmase contrato, Patlo Bruto, el director literario de ciencia ficción de Doubleray en ese momento, le llamó y le dijo que, por descontado, con ciencia ficción Doubleray había querido decir otra novela de la Fundación. Asimov accedió y releyó la serie original. Le aterró descubrir que tenía tan poca acción, y que la mayor parte de la misma ocurría fuera de escena. Inconscientemente había tenido éxito en la más difícil de las obras de autor. Una serie compuesta casi enteramente por personas hablando entre sí. Lo importante, por supuesto, era sobre qué hablaban. Asimov admitió haber copiado conscientemente su estilo de hacía 32 años y se sentía muy orgulloso de haberlo hecho también. El tono pulv de la primera serie había desaparecido y, como de costumbre, su prosa era simple y directa. El libro fue su primer bestseller, y que bestseller. Permaneció en la lista del The New York Times durante 25 semanas. Lo continuó con Los Robots de Aurora, 1983, una historia de El Ejabalé y R. Daniel Olivao que había empezado en los 50 y había abandonado. Robots e Imperio, 1985. Fundación y Tierra, 1986. Y Preludio a la Fundación, 1988. También hubo otros libros fuera de sus series. La mayoría se convirtieron en bestsellers. Asimov llegó a punto en que podía pedir adelantos de millones de dólares, aunque raramente se molestó en hacerlo. Una de las principales razones por las que pasó de la ciencia ficción al ensayo en los 60 fue financiera. La ciencia ficción reportaba cantidades minúsculas. De repente, el género tenía un éxito fenomenal y podía ganar más con una novela de ciencia ficción que con varias docenas de libros de ensayo. Aunque Roberta Eynlein fue más popular dentro del campo de la ciencia ficción, quedaba el primero en todas las votaciones, con Asimov y Clark en el segundo y tercer puesto, Asimov era más conocido debido a su más amplia audiencia. Según el convenio Asimov-Clark, formulado en el asiento trasero de un taxi de Nueva York, Clark insistiría en que Asimov era el mejor divulgador científico, con Clark en segundo lugar, y Asimov insistiría en que Clark era el mejor escritor de ciencia ficción, con Asimov en segundo lugar. Lo último es posiblemente cuestionable, pero no hay ninguna duda sobre el estatus de Asimov. Su nombre y rostro fueron lo suficientemente reconocibles como para ser el primer escritor de ciencia ficción que apareció en publicidad televisiva. También cedió su nombre en apoyo de numerosas causas. Dejó su nombre en franquicia para otros autores en la Robot City de Isaac Asimov y otras series. Asimov no necesitaba la fama ni el dinero. Disfrutaba lanzando ideas para que otros las utilizaran, del mismo modo que John W. Campbell había hecho con él. También creía que ayudaba a los escritores más jóvenes a vender libros y aprender el oficio al mismo tiempo. Los universos de Asimov de los robots, el imperio y la fundación se relacionaban a medida que los libros aparecían, pero nunca dijo formalmente por qué le parecía importante combinar su escenario galáctico en un todo continuo. El intento presentaba problemas obvios, puesto que los distintos universos se basaban en diferentes premisas y parecían, en principio, incompatibles. El desafío en sí, el problema de resolver las diferencias, fue probablemente la razón principal. Hacia el final de su vida, Asimov, en colaboración con Robert Silverberg, también convirtió tres de sus relatos más conocidos en novelas. Anochecer, el niño feo como hijo del tiempo, y el hombre del bicentenario como depositron y human. Hasta ahora, el segundo libro solo ha aparecido en Inglaterra. El último no se publicará probablemente hasta dentro de uno o dos años. También está en lista de espera hacia la fundación, un libro compuesto por cuatro o cinco novelas cortas, una de las cuales ya ha salido en Asimov, y un epílogo, con Aris Sheldon como personaje principal. Lógicamente, encaja entre preludio a la fundación y la serie original. Su aparición está programada para algún momento del próximo año. También está en preparación y, Asimov, el último volumen de su autobiografía, anunciado para la primavera de 1993, dictado mientras estaba en el hospital y descrito por Asimov como más filosófico que los dos primeros. Luego hay otro libro de humor de Arthur Collins, y probablemente otros más. En 1983 pasó por el quirófano para hacerse un triple bypass, y en 1989 sufrió un fallo cardíaco congestivo. Estuvo hospitalizado durante meses y no llegó a recuperarse del todo. Según uno de sus últimos editoriales en Asimov, tenía la esperanza de morir sobre su máquina de escribir. No ocurriría así. Los medicamentos que le mantenían vivo le impidieron escribir, y llegó un día en el que se apartó de la máquina de escribir por última vez y en el que su entusiasmo por la única cosa que siempre quiso hacer en la vida se extinguió. Había vivido para escribir, y cuando finalmente perdió la facultad de hacerlo, murió. Asimov ha sido llamado el gran divulgador por Carl Sagan y un recurso nacional por George Simpson, paleontólogo en Harvard. No fue el escritor más prolífico de todos los tiempos, varias factorías de ficción de género han igualado o superado su producción de casi 500 libros, pero escribió sobre una gama de temas más variada y llegó a un público más amplio que ningún otro escritor pasado o presente. Fue entrevistado por David Frost y Barbara Walters, ¿qué haría si le quedarán sólo seis meses de vida? El texto original es de 1992 y fue publicado poco después de la muerte de Asimov. El libro al que hace referencia ya ha sido publicado. Escribiría más rápido, y un sin número de otros en televisión, revistas y periódicos. Su muerte fue noticia de portada en la mayoría de los periódicos y, dos semanas después, la CNN hizo una retrospectiva de su carrera, algo habitualmente reservado a jefes de estado y estrellas de cine. La Radio Pública Nacional emitió una entrevista grabada de 1988 con Terry Gross, dejando que sus propias palabras fueran su obituario. Durante su vida entretuvo a millones de personas, pero, lo que es más importante, también las ilustró sobre el mundo en que vivían. Es dudoso que ningún escritor fuera tan conocido. Es seguro que ningún otro ha influido en la vida de tantos jóvenes como él. De niño había sido el típico aficionado a la ciencia ficción. Joana Rus describió una vez a los aficionados a la ciencia ficción como chicos nerviosos, tímidos y agradables, sensibles, inteligentes y muy torpes con la gente. También hablan demasiado. Todo ello le encaja a Asimov como un guante. Prefería trabajar en una habitación sin ventanas, y si las había, mantenía las persianas bajadas. Se levantaba temprano e inmediatamente se embarcaba en lo que más amaba. Trabajar de 10 a 12 horas al día frente a la máquina de escribir. Escritor compulsivo, tenía una razón por la que trabajaba tan duro, razón que tenía poco que ver con la fama o el dinero. Sigo demostrándole a mi padre que no soy un foliac, un vago. Podía ser arrogante con respecto a su trabajo y a sus habilidades naturales y nunca ocultó el hecho de que se consideraba un prodigio. También era sensible y considerado, y en más de una ocasión ayudó a otros escritores a investigar para sus historias. Fue acusado de utilizar personajes estereotipados en sus historias, y a veces lo hacía. Pero también creó a Baita de la serie de la Fundación, Almulo, a L. Javalei, a R. Daniel Olivao, y a la fría robopsicóloga Susan Calvin. No destacaba por la emotividad de sus historias, pero, entonces, ¿cómo explicar el niño feo y el hombre del bicentenario? Una de sus grandes contribuciones a la ciencia ficción fue la creación del universo exclusivamente humano, y hubo críticos que supusieron que no era capaz de crear alienígenas. Demostró que se equivocaban con los propios dioses. El secreto del éxito de su ciencia ficción no radicaba sólo en la enormidad de sus despliegues, sino en la interacción de ideas y filosofías. Si el género tiene algún valor, aparte del de simple entretenimiento, es ese, y Asimov fue su máximo exponente. Abandonó la Universidad de Boston, convencido de que le gustaba más escribir que enseñar. En lugar de enseñar a un aula llena de estudiantes, enseñó a un mundo lleno de ellos. Asimov y sus historias de robots iban a convertirse en la inspiración de muchos de los actuales genios de la informática y científicos que trabajan en robótica. Era brillante, arrogante y pagado de sí mismo, y probablemente, como afirmaban algunos críticos, creó la imagen bulliciosa del buen doctor como tapalera de sus inseguridades interiores. Pero como diría su madre, denúncieme, una gran parte de su autobiografía está dedicada a hacer dinero. No había duda de que era un autor muy rico, pero el dinero era una forma de aplauso, no tenía un uso real para él. No tenía yates ni mansiones, y, cuando se le presionaba, no se le ocurría nada que quisiera realmente porque ya tenía todo lo necesario. Una máquina de escribir y una habitación tranquila donde usarla. Quizá lo más importante que se puede decir de él es que no es sólo la comunidad de la ciencia ficción la que lamenta su pérdida. Es el mundo. Extractos de la enciclopedia galáctica las siglas que aparecen al final de cada entrada remiten a las obras siguientes. CR cuentos de robots SD el sol desnudo y imagen en un espejo K las cavernas de acero MT madre tierra R a los robots de aurora R y robots e imperio C las corrientes del espacio A en la arena estelar GC un guijarro en el cielo PF preludio a la Fundación HF hacia la Fundación F Fundación Fi Fundación e Imperio SF Segunda Fundación e LF los límites de la Fundación FT Fundación y Tierra Abel, Ludigan. Embajador de Trantor en el planeta Sark. Ocupó el cargo durante la época final de la nobleza de Sark y se distinguió por su enorme capacidad negociadora. CEAC, 1129. Robota cargo del visor tridimensional en la residencia provisional ocupada por el Jabalé y Dan el Olivau durante su estancia en el planeta Solaria. SD Acarnio, Trima. Sucesor del Asterou en la Biblioteca Imperial. Accedió al cargo de bibliotecario jefe en 12058 e aunque era de talante aperturista como su predecesor, en un primer momento, y presionado por la Junta de la Biblioteca, manifestó la intención de retirar su apoyo al proyecto enciclopedia. Argy Seldon consiguió convencerle de lo contrario. H.F. Ax, 1745. Robota encargado de Liera elijaba a Leigh y Dan el Olivau por su residencia provisional en Solaria. Sí, Agis VI. Emperador galáctico que gobernó durante el décimo milenio de la ETSU reinado duró un total de 42 años y pasa por ser uno de los más prósperos y felices de la historia imperial. H.F. Agis XIV. Emperador galáctico que sucedió a Acleón I en el año 12048 e, tras el interregno de la Junta Militar. La falta de una cabeza visible en el imperio lo hacía ingobernable, motivo por el que la Comisión de Seguridad Pública permitió la coronación de Agis, un pariente lejano de Cleón cuyo nombre verdadero no consta en los registros, creyéndolo un individuo manejable. A pesar de la buena voluntad demostrada por el nuevo emperador, su reinado fue corto. Fue eliminado discretamente por la Comisión unos 10 años después, cuando quiso asumir poderes que estaban por encima de su papel de títere. H.F. Aislado. Locke. Terminó de significación especial en Gaia, con el que los galanos designaban a quienes no formaban parte de su comunidad. F.T.A.L. 76. Robot destinado a la estación lunar 17 programado para trabajar con un disinto, una especie de máquina excavadora, que se extravió en la Tierra, uno de los primeros casos de disfunción robótica bien documentados. C.R. Alem. Tarantoriano que, de acuerdo a la biografía de Aris Seldon escrita por Galdornik, fue contratado para hostigar a Seldon. P.F. Alfa. Planeta situado en el sistema binario de Alfa Centauro. Su relativa proximidad astronómica a la Tierra contribuyó a que fuese el primer planeta de otro sistema visitado por naves terrestres. Su superficie completamente acuática impidió que se lo llegara a colonizar durante la época. Fue abandonado después de que las últimas expediciones introdujeran un gran número de especies marinas de origen terrestre en su gigantesco océano. Milenios después se creó la isla de Nueva Tierra, a la que fue evacuada toda la población de la Tierra. Nueva Tierra permaneció aislada durante milenios. Durante este periodo, el temor a las invasiones llevó a sus habitantes al extremo de decidir la eliminación sistemática de todos los visitantes que llegaban al planeta mediante un virus de transmisión sexual, al que ellos mismos eran inmunes, con el objeto de impedir que informaran de sus coordenadas. Para evitar que sospecharan, los visitantes siempre eran recibidos con extremada cortesía y agasajados con banquetes y festivales de música primitiva. La población obtenía su sustento del mar gracias a una numerosa flota pesquera. Los hombres emprendían largas expediciones de pesca mientras las mujeres, los viejos y los niños permanecían en Nueva Tierra. Los neoterrestres estaban relativamente avanzados en el control climático y la biotecnología y bastante atrasados en el resto de las ciencias. Su gran sueño siempre fue el de desarrollar branquias y convertirse en anfibios para poder extenderse por el resto del planeta. FT Aliena, Basilia. Aurorana, hija segunda de Anfastolfe, criada por su padre y, quizá debido a su influencia, destacada estudiosa de la robótica en su época. Poseía una habilidad innata para el trazado de esquemas y realizó diversas modificaciones en la programación de Giscard, un robot de su padre con el que estableció un fuerte lazo emocional. Entre ellas se cuenta el añadido de un nuevo esquema gracias al cual el robot adquirió el poder de leer los pensamientos y manipular las mentes sumadas. Mantuvo excelentes relaciones con su padre durante su juventud, pero la relación se deterioró cuando éste la rechazó en el terreno sexual. La negativa humilló a Basilia y la llevó a continuar los estudios de robótica por su cuenta. Fue una de las fundadoras del Instituto de Robótica de Aurora, IRA, institución en la que prosiguió su carrera. Cuando el IRA se dispuso a iniciar la creación de robots humaniformes, ella fue la encargada de diseñarlos. A los 66 años métricos, 46 terrestres, aún era virgen, hecho que algunos analistas atribuyen a la existencia de secuelas traumáticas debidas al rechazo paterno. Esta teoría resuelve en particular su rechazo sistemático, por lo demás inexplicado, a las proposiciones de formar pareja, algo muy inusual en Aurora, de Santirix Gremionis. IRA cuando tenía 24 décadas se le encargó que realizara un recorrido de inspección por todos los mundos espaciales, para establecer el estado de la investigación robótica en cada uno de ellos. La inspección se prolongó durante varios años, y aún no había terminado cuando le llegó la noticia de que su padre había muerto. Basilia volvió a Aurora con la intención de recuperar a Giscard, pero la última voluntad de su padre se lo impidió. Rialma del Kirk. Organización secreta floriniana que se oponía a la hegemonía política de los nobles. Acabó siendo desarticulada por Sark. C. Alurín, Bohr. Psicólogo originario del sector de Eri del Trantor Imperial. Su elección de profesión se supone motivada por la existencia de habilidades mentálicas innatas. Fue detectado por otros mentalistas y reclutado para el proyecto Sheldon, exiliándose con su esposa a Terminus. Fue uno de los pocos iniciados que acompañaron a los enciclopedistas con la misión de facilitar la buena marcha del plan Sheldon en los primeros y más delicados años. En relación a esto, muchos historiadores han querido ver una conexión entre el hecho de que enseñara psicología básica a un joven salvorardín y la posterior carrera de este. H. F. F. Amadiro, Kelden. Roboticista aurorano y discípulo aventajado de Anne Fastolfe, fundador y director del IRA y uno de los líderes del partido globalista. Ante la negativa de Anne Fastolfe de compartir sus descubrimientos en el terreno de los robots humaniformes con el IRA, Amadiro examinó en diversas ocasiones al robot Hander Panella, uno de los modelos diseñados por Fastolfe de acuerdo a sus descubrimientos, en ausencia de su dueña Gladía del Marry antes de que el robot sufriera su misterioso y célebre rebloqueo. Durante la resolución del caso, las investigaciones del detective terrestre el E. Jabale y pusieron en evidencia el carácter intrigante de Amadiro, forzándole a claudicar políticamente ante Anne Fastolfe y los humanistas. RA 20 décadas después conoció al ebular Mandamus, quien le hizo partícipe de su plan para destruir la tierra. Amadiro consiguió imponerse en la asamblea legislativa después de la muerte de Fastolfe y viajó a la tierra con Mandamus para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, el odio enfermizo que sentía hacia la tierra hizo que fuera más allá de los planes originales trazados por Mandamus. Su cruzada antiterrestre acabó siendo abortada por Giscard, quien dañó su mente de forma irreparable en el proceso. Aman. Profesor de Historia en la Universidad de Terminus. Estaba especializado en la historia de la fundación y sus orígenes. Entre sus alumnos más célebres destaca Baita Daryl. Fiamaril, Yugo. Daryl, nació en el seno de una familia de clase baja en el año 12.000, y trabajó como calorero en el hoyo de calor Tirey 3 hasta los 20 años. Logró convertirse en un matemático autodidacta de considerable calibre a pesar de no haber recibido educación formal. La sorprendente capacidad para las matemáticas que demostró ante Ari Seldon en su visita de Daryl impresionó de tal forma al matemático que éste le consiguió una beca en la Universidad de Stirling. PF se convirtió en la mano derecha de Seldon y fue, con él, fundador del proyecto Seldon. Su tesón y perseverancia contrastaban con el genio inconstante de Seldon, siempre agobiado por tareas administrativas, y a él se le atribuye el mérito de la creación del primer radiante. Su enorme capacidad de trabajo, llevada hasta extremos enfermizos, le condujo a una muerte prematura a los 54 años de edad. H.F. Amenetic, el Grande. Emperador Galáctico. Fue notorio entre otras cosas por la construcción del gigantesco palacio que llevaba su nombre y que durante varias generaciones sería una de las principales residencias imperiales. Ciamo del Sol XIV. Gran anciano, líder de Micógeno y amigo de Cheter Omin que dio cobijo a Aris Seldon y Dors Benavili durante la huida. Cleón primero le ordenó que le extendiera una trampa en el Sacratorium y el gran anciano le obedeció, pero después Umin logró convencerle de que no los entregara a las fuerzas imperiales. P.F. Nacreonte. Nombre con el que se conocen a varias entidades políticas de la periferia. Durante gran parte de la era galáctica, la provincia de Anacreonte fue una de las más ricas del imperio. Su localización física propició que la provincia fuera una de las primeras en sentir los efectos de la caída y fuera cuna de numerosas rebeliones, siendo la más célebre de todas la rebelión zeoniana. En el año 50 F, un caudillo pirata derrocó al virrey imperial y las prefecturas que formaban la provincia se separaron del imperio auto proclamándose reinos independientes. El más poderoso de ellos fue el reino de Anacreonte, anterior prefectura de Anacreonte, que por aquel entonces abarcaba 25 sistemas estelares y contaba con una población de 19 mil millones de habitantes. El mismo año de la proclamación de su independencia, el reino de Anacreonte libró una corta guerra con el vecino reino de Esmirno de la que salió vencedor. Sin embargo, el temor a que algún otro reino conquistara el planeta Terminus, único lugar de la región donde se conservaba tecnología nuclear, impulsó al rey a intentar convertir el planeta en un protectorado y a establecer bases militares en él. Para evitarlo, la fundación maniobró políticamente para establecer un equilibrio de poder entre los cuatro reinos, véase cuatro reinos. Ese precario equilibrio se rompió en el año 80 F, en favor del reino de Anacreonte cuando un viejo crucero del imperio vino a reforzar su flota. El príncipe regente Wienis se convirtió en una grave amenaza para Terminus, pero la fundación utilizó la religión de la ciencia que había ido introduciendo paulatinamente en la capital e hizo fracasar sus planes. Después de la coronación de Repolt I, un monarca mucho más dócil, Anacreonte no volvió a rebelarse contra Terminus. F. Análisis espacial. Disciplina científica que estudia la composición química del espacio interestelar y las corrientes del espacio. C. Análisis interseccional. Técnica matemática desarrollada por Anfastolfe que posibilitó la resolución de las ecuaciones planteadas en el diseño de robots humanos. Hasta la introducción de esta formulación se sabía que las ecuaciones admitían solución, pero su carácter divergente hacía inviable la aplicación de métodos numéricos tradicionales. Ra ancianos. Véase hermandad de los ancianos. Andorin, Gleb. Miembro de la casa de Huye y sobrino de Raseye I. Se asoció con los joranumitas con la esperanza de que le ayudaran a convertirse en emperador. Murió a manos de Maneya Dubankwa cuando participaba en un complot para asesinar al primer ministro Ariseldon. H. F. Andréf, Edgar. Secretario general y presidente de la Tierra, en cuyo mandato se activó el proceso de contaminación radiactiva del planeta. Rian Tenin. Jardín de Aurora situado en las afueras de Eos. Fue reconstruido con todo detalle en el famoso Sacratorium de Micógeno. P. F. Antor, Peleas. Agente de la segunda fundación Anterminus. Era uno de los 50 sacrificados en el plan de Pre-Empalver para hacer creer a la primera fundación que había conseguido librarse del control de la segunda. Antor se hizo pasar por electroneurólogo y alumno del profesor Cleise, entrando a formar parte del grupo reunido por el doctor Torandarell cuyo objetivo era descubrir la influencia de la segunda fundación. Su supuesto desenmascaramiento mediante el uso del dispositivo de estática mental, DEM, fue uno de los factores decisivos para el éxito de la estratagema. S. F. Antisomnin. Droga que activaba el metabolismo, tenía efectos tonificantes y era capaz de contrarrestar el sopor producido por el somnin. Se utilizó por primera vez en Aurora como despertador. Ra, C. A. Porat, Teo. Sacerdote de la religión de la ciencia nacido en Anacreonte que encabezó el motín en la nave Wienis cuando ésta se disponía a atacar Terminus. F. Aratap, Sinmok. Comisario tiranio en Rodía. Aplastó con gran facilidad un intento de rebelión preparado por el autarca de Lingane, pero no pudo prever la maniobra que preparaba de forma paralela el director de Rodía y que acabó finalmente con el dominio tiranio. Aratap poseía un gusto artístico muy desarrollado, cosa bastante rara en los tiramos. Pero, por lo demás, su ideario apenas se diferenciaba del de sus congéneres más tradicionales. Gran devoción hacia todo lo que estuviera relacionado con la guerra y lo militar, nostalgia de los buenos tiempos de la conquista y desdén por la política, de la que opinaba que era algo repugnante. A. Arcadia VII. Nave en la que viajaron Manella de Bancoa y su hija Bellis durante su huida de Santani y los levantamientos de 12058. Se dirigía a Anacreonte pero nunca llegó a su destino. Se sospecha que fue derribada poco después de despegar. H. F. Argo, Asper el bienamado. Miembro de la familia Argo que, como otros muchos, llegó a ser comodoro de la República de Corel. Asper se casó con la hija del virrey de Siwena, Licia, y era 45 apoyado en secreto por este para que atacara las naves mercantes de la fundación. En el año 155 F, cometió el error de permitir que Obermallow introdujera sus mercancías en Corel. Tres años después declaró la guerra a la fundación y la perdió por motivos económicos. F. Argólida. Templo de la religión de la ciencia situado en Anacreonte. Se considera generalmente que fue la más importante de estas construcciones. Se encontraba situada cerca del Palacio Real. F. Arguipol. Ciudad de Terminus. L. F. Arriba. Locke. Nombre por el que se conocía en Trantor a la superficie formada por la cara externa de la cúpula. Fue cubierta de tierra en un intento por convertirla en zona cultivable que no prosperó, y acabó desarrollando una ecología propia con flora y fauna, insectos, aves y pequeños mamíferos, continuamente sometida a las inclemencias del clima de Trantor. P. F. Arbadan, Bell. Arqueólogo nacido en Barón, Sirio, hacia el 797 Ed, firme defensor de la teoría de la irradiación sobre el origen de la humanidad. Aunque la mayor parte de sus argumentos no pudieron ser demostrados hasta bastante después de su época, sus estudios supusieron uno de los impulsos aislados más notables en la reactivación de la arqueología pregaláctica, permitiendo indirectamente la reconstrucción de gran parte de la información que se conserva sobre la antigua tierra. Estudió arqueología en la Universidad de Arturo, y se licenció a los 23 años con la tesis sobre la antigüedad de artefactos en el sector de Sirio con consideraciones acerca de la aplicación de los mismos a la hipótesis del origen humano por irradiación, la primera en toda la historia de la sociedad galáctica de arqueología que resultó rechazada. Sus estudios posteriores sobre las civilizaciones preimperiales de Ofiuco consiguieron que sus teorías fueran ganando apoyo, y su tesis terminó siendo publicada. Arbadan intentó demostrar su teoría mediante una expedición a las zonas veradas, que fracasó cuando el secretario del primer ministro de la tierra le acusó de ser un espía. La acusación se debió probablemente a su relación con el doctor Shecht, inventor del sinapsificador. Tras contribuir al fracaso de una conspiración que pretendía hacer caer al imperio, Arbadan adquirió la ciudadanía terráquea y prosiguió con sus investigaciones arqueológicas. La figura de Arbadan recibió un tratamiento semimítico en el folclore del sector de Sirio, especialmente en Comporellón. GC, LF Asamblea Legislativa Mundial de Aurora. Organismo legislativo de Aurora con sede en la ciudad de Eos. Su presidente, que sólo podía aspirar a un máximo de dos mandatos de 30 años cada uno, era elegido por los miembros de la Asamblea Legislativa y, según los estatutos originales, sólo poseía un poder simbólico y no intervenía en las votaciones salvo que se produjera un empate. Los graves disturbios creados por la controversia del río dejaron bien clara la necesidad de impedir que volviera a derarse una situación semejante, y la Asamblea modificó los estatutos para otorgar más atribuciones a la figura del presidente. Rahase, Milton. Joven ejecutivo de la US Robots que suele relacionarse con un incidente en el que intervino también Susan Calvin durante las pruebas a las que fue sometido un robot, Herbie, que de acuerdo a los registros era capaz de mentir. CR Asimilacionismo. Movimiento político de la Tierra que propugnaba la convivencia pacífica con el resto de la galaxia. G.C. Ascone. Planeta de la periferia que, según su propio folclore, se independizó del imperio liderado por las así llamadas Cinco Tribus. Estaba gobernado por un consejo de ancianos presidido por un gran maestre, y se resistió durante largo tiempo a permitir que la fundación tuviera libre acceso comercial a su territorio porque la religión de Ascone consideraba que la energía nuclear era un símbolo del mal. Los agentes de la fundación consiguieron introducir sus mercancías y la religión de la ciencia que siempre las acompañaba en 47 el año 135 F, y poco después Ascone pasó a formar parte del dominio de la fundación. F. Asociación de Comerciantes Independientes. Asociación secreta creada por el colectivo de comerciantes de la fundación para oponerse a los monipodios. Se dio a conocer tras la cuarta crisis. Ciasperta. Planeta con el que Terminus mantenía tensas relaciones comerciales en el año 301 F. H. F. Astinual, Gevore. Oficial de las Fuerzas de Seguridad Alitas. P. F. Astrosimulador. Dispositivo que proyectaba una representación tridimensional de un panorama espacial sobre el centro visual del cerebro humano. La persona que se encontraba dentro de su campo de acción tenía la sensación de hallarse en el espacio y no podía diferenciar la ilusión de la realidad. R. Año de Tiempo Galáctico, basado directamente en el Año Astronómico Terrestre. L. F. Atomizador Alfa. Aparato consistente en un fragmento de sal de plutonio recubierto por un ovoide de plomo con una ventanita de mica que permitía dirigir un chorro de partículas alfa en la dirección deseada. R. Katlevis, Corwin. Nacido en Solaria, primer ayudante del director de seguridad Danis Gruer y su suplente en el cargo mientras éste se recuperaba de las consecuencias de un atentado. S. D. Aurora. Planeta con dos satélites, Titonus I y II, situado en el sistema de Tau Ceti, período de traslación 0,95 años terrestres, período de rotación 22,3 horas terrestres, situado a 3,67 parsecs del Sol. Fue el primer planeta en ser colonizado por la Tierra, empleándose en el proceso un elevado número de robos. Las expediciones descubrieron un mundo casi totalmente desprovisto de vida que se terraformó introduciendo la flora y la fauna que los colonos consideraron más útil o, simplemente, más deseable por criterios estéticos. Poco después de que se consiguiera alcanzar un 48 equilibrio biológico sencillo pero sólido el planeta fue bautizado con el nombre de Nueva Tierra. Los colonos no tardaron en cortar los ya débiles lazos que les unían a la Tierra y rebautizaron al planeta con el nombre de Aurora, la diosa romana del amanecer. La primera oleada de colonización hacia los que se denominarían mundos espaciales se originó básicamente en la Tierra y en Aurora, que se dotó de una asamblea legislativa y no tardó en asumir el liderazgo de los mismos. Un proceso inevitable ya que se trataba del más antiguo, fuerte y poblado de todos ellos. Los auroranos siguieron perfeccionando los robots y llegaron a crear una sociedad donde hombres y robots convivían armónicamente. Los auroranos eran muy conscientes de que dependían de los robots, la proporción llegó a ser de 50 robots por cada ser humano, y correspondieron a esa innegable realidad otorgándoles un estatus que tenía muy poco que envidiar al de los humanos. El uso masivo de los robots trajo consigo un gran aumento de la esperanza de vida, y también una considerable desaceleración del ritmo de la historia. A mediados del tercer milenio de la era espacial la población de Aurora había quedado estabilizada en unos 200 millones de habitantes. Los auroranos se distinguieron de casi todos los otros mundos humanos por una actitud extremadamente liberal hacia el sexo y la poca importancia que daban al matrimonio. La libertad sexual era absoluta, y una pareja se consideraba legalmente casada después de tres meses de convivencia. El concepto de fidelidad dentro del matrimonio era totalmente desconocido, y los celos estaban equiparados a un trastorno mental. Las parejas auroranas sólo podían tener hijos si habían obtenido un permiso especial. Los bebés eran criados en guarderías y su iniciación sexual llegaba a una edad muy temprana. Ra 20.000 años después de la debacle de los mundos espaciales, la nave estrella lejana hizo una breve parada en Aurora y la tripulación se encontró con un mundo deshabitado que parecía estar sufriendo un lento y gradual proceso de desterraformación. F. T. Abakim, Lors. Abogado de Trantor elegido por Aris Seldon para que asumiera su representación legal y la de Galdornik durante su proceso ante la Comisión de Seguridad Pública. F. Vale. Mit. Héroe de las leyendas dalitas, de formación de Valey, Eliha. P. F. Valey, Bentley Ben. Hijo de Eliha y G. C. Bel Valey. Se convirtió en el líder del grupo de aclimatación a los espacios abiertos organizado por su padre. K. Ra tenía 22 años cuando los mundos espaciales derogaron la prohibición de abandonar el planeta y fue uno de los primeros terrestres que aprovecharon la nueva situación. Asumió el mando de la expedición a la primera de las colonias, que sería bautizada como Mundo de Valey en su honor. R. Valey, Daniel Giscard de G. Descendiente directo de Eliha Valey, séptima generación, nacido en el Mundo de Valey, último de seis hijos y con cinco hermanas mayores que él. Aunque tuvo la ocasión de tomar parte en la política local, prefirió dedicarse al comercio, llegando a capitanear una nave mercante a los 39 años de edad. R. Valey, Eliha y G. Detective terrestre que llegó a alcanzar cierto renombre en la época de la prohibición, período histórico durante el que la población de la tierra se vio confinada en su planeta. Su biografía está ampliamente documentada y, según coinciden las fuentes más destacadas, fue uno de los responsables directos del final de la prohibición. La infancia de Valey estuvo ciertamente marcada por la tragedia, con la muerte de su madre primero y la de su padre, un físico nuclear que había sido desclasificado tras un accidente en la planta en que trabajaba pocos años después. El niño Valey quedó, junto a dos hermanas mayores, al cuidado de su tío Boris. Sin embargo, éste no contaba con los medios suficientes para mantenerlos a todos y fue internado en un orfanato. A los 17 años tomó parte en los tumultos de la barrera. Valey se matriculó en la Escuela de Estudios Administrativos y en ella conoció a Julius en Derby, quien iba a dos cursos por delante y sería superior suyo cuando ingresó en el departamento de policía algunos años más tarde. A los 24 años contrajo matrimonio con Jesse y en Abotny. Dos años después, nació su hijo Bentley. Se sabe con bastante seguridad que el matrimonio no resultó excesivamente afortunado. A los 42 años el hija Valey era detective del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, categoría C, 5, y estaba a las órdenes directas de Julius en Derby. Fue ascendido a la categoría C, 6 después de que resolviera el asesinato del Dr. Rogine Mendoza Artón en Espaciudad, investigación durante la que se le ordenó colaborar con R. Daniel Olivao, un espacial. Ca un año después, representantes del planeta Solaria solicitaron su presencia para resolver un nuevo caso de asesinato, el de Rick Kane del Marre. Valey colaboró con Olivao por segunda vez durante el caso y éste le recibió a su llegada a Solaria. Durante el proceso de investigación conoció a Gladía del Marre, iniciándose así una relación tan esporádica como intensa. Después de la resolución del caso y, a su regreso a la Tierra, Valey fue ascendido a la categoría C, 7. S de sus repetidos contactos con los espaciales fueron, presumiblemente, una fuente de motivación para la campaña que emprendió a su regreso, defendiendo en ella que los terrestres debían reemprender la conquista de la galaxia. Como medio de combatir la agorafobia generalizada de la época de las cavernas de acero, Valey se convirtió en líder de un grupo de pioneros que se sometían a sesiones periódicas de aclimatación a los espacios abiertos. Ciertos biógrafos defienden que estos años de su vida le reportaron bastantes problemas personales. La rápida sucesión de sus ascensos y la popularidad que le había proporcionado una dramatización tridivisiva de sus aventuras en Solaria le crearon enemigos en el seno del departamento de policía. A los 45 años se le concedió un permiso para viajar a Aurora que llevaba solicitado reiteradamente, y con el que se le pidió que investigara el caso de rebloqueo sufrido por Jander Panell. El viaje le permitió volver a ver a Gladia, con quien hay pruebas de que sostuvo una breve aventura, y a Daniel Olivao. Ra la resolución por parte de Valey del caso Panell tuvo como consecuencia principal que los humanistas tomaran el poder y se revocara la prohibición. Cinco años después, Valey presentó su dimisión y se unió a un grupo de emigrantes, reuniéndose con su hijo Ben en la colonia que acabaría llamándose Mundo de Valey. Con referencia a su relación con Gladia del Marre, excesivamente mitificada en la literatura popular, existen varias versiones contradictorias, aunque parece probable que la pareja se viera por última vez durante el viaje de inmigración de Valey, ya que Aurora sería una escala prácticamente obligatoria del mismo. El hija Valey murió a los 79 años de edad en el mundo de Valey. Poco antes de su muerte se encontró de nuevo con Daniel Olivao y llegó a inculcarle la que con el tiempo sería conocida como Ley 0. Rivaley, Jezebel Gesie. Nació y creció en el seno de una familia muy puritana y contrajo matrimonio con el hija Valey. La mayoría de las fuentes coinciden en que la imagen popular según la cual el matrimonio mantenía una relación tormentosa no tiene fundamento alguno, aunque es de suponer que el mito anterior arrancara de desavenencias reales del matrimonio. No hay constancia de proceso alguno de separación de la pareja, pero se sabe que Jezebel Valey no llegó a emigrar con su marido o su hijo. Ra, Rivalquis. Secretario del primer ministro de la tierra en época imperial. Se le supone un auténtico poder en la sombra y miembro de la hermandad de los ancianos. Su ambición le llevó a concebir un plan para conquistar el imperio galáctico bajo la excusa de que libraría a la tierra de su situación como planeta marginado, pero con la presumible intención de acumular el poder galáctico en su persona. El resentimiento que sentía hacia diversos personajes de la época le llevó a cometer varios errores que hicieron fracasar su plan. Jezeballe. Uno de los cinco grandes señores de Sark durante la época expansionista de este planeta. Durante un tiempo su familia gobernó todo el planeta. C. Bander, Sartón. Solariano, propietario de la finca Bander, una de las mayores productoras de fruta del planeta, hermafrodita y defensor de opiniones relativamente liberales en lo referente al contacto físico. Murió accidentalmente cuando intentaba acabar con 52 los tripulantes de la estrella lejana después de que la nave se hubiera posado en su propiedad. F. T. Barne, Galet. Berrique el Loco. Barne, Ansa. Verbalona March. Bar, Ducen. Sigueniano, patricio del imperio e hijo de Onumbar. Fue el único superviviente de sus hermanos a la gran matanza. Se enroló como artillero en la flota del virrey y aprovechó la primera ocasión que se le presentó para matarle. Cuarenta años más tarde desempeñó un papel destacado en el primer conflicto abierto entre el imperio y la fundación, siendo uno de los firmantes de la convención de la fundación. Sus hijos desarrollaron un culto religioso que adoraba a los magos de la fundación, proclamando que la fundación libraría a Siguena de la tiranía del imperio. Fibar, Onum. Sigueniano y patricio del imperio. Sobrevivió a la gran matanza huyendo a los bosques y durante su huida llegó a conocer a Obermallou, en aquella época un comerciante de la fundación. Este encuentro fue probablemente uno de los factores que llegaría a permitir la incorporación de Siguena al área de influencia de la fundación. F. Barrett, Vincent. Mensajero del departamento de policía de Nueva York que fue desclasificado al ser sustituido por R. Sammy. K. Barrio de la Levadura. Zona dedicada al cultivo de levadura delimitada por las secciones de Newark, Nuevo Brunswick y Trenton, en lo que antiguamente fue Nueva Jersey. K. Base Hiper. Asteroide donde el gobierno terrestre decidió concentrar toda la maquinaria y estructuras necesarias para la construcción de la primera nave hiperespacial. Posteriormente se convirtió en uno de los principales clientes de la compañía privada US Robots. CR Batalla de los Mundos Arturianos. Cuadro obra de Lenaden. Cebaita. Nave de Thor Andareya, bautizada en honor a su esposa. Ciben Astra, rogen. Jefe del departamento de sismología de la Universidad de Strelin, Trantor. P. F. Bembali. Mit. Colonizador mítico de Comporellón. Parece ser que se trataba de una corrupción de Bembali. L. F. Bendar. De acuerdo a una reconstrucción del Sacratorium, robot de aurora perteneciente a la finca Wendome. P. F. Benjoam, Col. Primer orador de la segunda fundación, el número 21 desde la creación del cargo. Sus contemporáneos le consideraban el teórico más brillante que había existido desde Ari Sheldon, y según algunos historiadores es muy posible que fuese su ayuda la que permitió que Preempalver, su predecesor, consiguiera resolver los problemas que surgieron al quedar revelada la auténtica naturaleza de la segunda fundación. L. F. Biblia. Texto sagrado de la religión mayoritaria de la población de las cavernas de acero. Su difusión en los mundos espaciales fue mucho menor y sólo circularon algunos ejemplares en capas restringidas de la población. K. Biblioteca Galáctica. Antigua biblioteca imperial, la más completa del imperio. El espacio que ocupaba en los terrenos del palacio imperial la convertía en la mayor estructura arquitectónica de Trantor y de la galaxia. Su administración estaba en manos de los bibliotecarios, un gremio con rituales propios gobernado por un sistema de castas que tenía a la junta de la biblioteca y al bibliotecario jefe a la cabeza. Desde los tiempos de Agis VI, dirigían su funcionamiento con total independencia del gobierno. Como depositaria del saber humano, la biblioteca permaneció indemne a las diversas vicisitudes sufridas por el imperio a lo largo de su historia. Mantuvo una larga tradición de acceso libre a sus archivos que sólo se vio amenazada a principios del decimotercer milenio cuando la mala situación económica del imperio hizo disminuir drásticamente los presupuestos dedicados a su conservación. La situación anterior se resolvió cuando una parte importante del proyecto Sheldon, bajo el disfraz del proyecto enciclopedia, pasó a ocupar las instalaciones de la biblioteca trayendo consigo una considerable aportación económica. Esta no sería sino la primera generación de la segunda fundación, que con el paso del tiempo se hizo cargo en secreto de la institución. HF. Los miembros de la segunda fundación, convertidos en bibliotecarios, mantuvieron una escrupulosa atención al mantenimiento y cuidado de la biblioteca y consiguieron salvar el complejo cuando las tropas al mando del general rebelde Gilmer arrasaron Trantor, véase lucha de los siete días. La biblioteca sobrevivió asimismo a la gran renovación y el complejo se convirtió en una inmensa anacronía de la que la población campesina de Trantor se mantenía a una respetuosa distancia. C. L. F. Vigey, anat. Matemático que vivió a finales del decimosegundo milenio de la ed, y autor, entre otras obras, del manual deducción matemática. Ha pasado a la historia de las matemáticas por haber conseguido formular y resolver el teorema sobre la teoría de la numeración que lleva su nombre. P. F. Vigiboton. Barrio de, al considerado como refugio tradicional de las clases bajas y la delincuencia. En Vigiboton y armado, normalmente con navaja, no solo era una costumbre, sino una necesidad. P. F. Vinderis, Terep. Empresario Trantoriano que contribuyó a financiar el proyecto Sheldon cuando desapareció el apoyo del gobierno imperial. H. F. Visterban, Thomas. Colono y líder de los supremacistas terrenos en el mundo de Valé, apodado el viejo. R. L. Black, Geralt. Ingeniero etérico de la base Iper que jugó un papel importante en el todavía bastante oscuro caso de la pérdida del robot Néstor X, a quien parece ser dio una orden equivocada. Posteriormente sería el encargado de neutralizar a la nave Parsec después de que el robot que la pilotaba no consiguiera hacerla despegar. C. R. Bler. Instructor de técnicos nucleares en la Universidad de Trantor en el SIEF. F. Bliss. Gaiana, su nombre completo era Bliss en Oviareya. Salió al encuentro de la estrella lejana cuando se aproximaba a Gala e inició una relación sentimental con Pelorat. L. F. La tripulación de la nave decidió continuar su búsqueda de la Tierra y Bliss se unió a Trevice y Pelorat, manteniendo el contacto con Gaia a través de un lazo hiperespacial que le permitía invocar y utilizar el poder de la mente colectiva de Gaia, aunque a costa de un gran esfuerzo. Bliss sacó al grupo de varias situaciones muy apuradas gracias a ese poder. En Solaria adoptó a Fallon, a quien tuvo que abandonar en la luna. F. T. Boca. Locke. Acumulación de gases y polvo existente en la nebulosa de Pellocke, vista desde Trantor, presentaba cierta semejanza con la sección transversal de una boca. Sibogert, Peter. Matemático y filósofo que ocupó el puesto de director matemático de la US Robots a las órdenes de Alfred Lannin. Cuando éste se jubiló, Bohert le sucedió en el cargo de director de investigaciones. C. R. Bomba de radiación. Básicamente, una pila atómica calentada mediante isótopos artificiales de corta vida que generaba una radiación muy intensa. A. E. Bonde. Planeta con el que Terminus mantenía relaciones comerciales poco antes del ataque del Mulo. Ciborealis. Nave aurorana capitaneada por el comandante de SIEM. Intentó detener a D. G. Valley cuando éste transportaba en su nave a Gladía del Marre. River Graf. Robot del establecimiento de Gladía del Marre en Aurora. Raboris. Tío materno de Eli Javalei. Se sospecha que se dedicó al contrabando. C. Bort. Uno de los cinco grandes señores de SAR cuando se produjo el incidente de Florina, véase Florina. C. Bort, Levis. Mano derecha de Seth Sermak en el partido activista. F. Bóveda del tiempo. Bóveda programada por Seldon para abrirse en los momentos claves de la historia de la fundación, las crisis, y que contenía mensajes grabados de Seldon. F. Brano, Arla. Conocida como la mujer de bronce, embajadora de la fundación en Mandres y alcaldesa de Terminus después de haber comprado a Litoral Tobin, su principal adversario político, nombrándole embajador en Saisei para que retirase su candidatura al cargo. Brano estuvo a punto de conseguir que la fundación contara con un escudo mental impenetrable, que le habría permitido usar su tecnología superior para imponer por la fuerza un segundo imperio al resto de la galaxia. Después de la crisis del 498F, en la que derrotó a Annie, Gala lo impidió impulsándola a actuar antes de que el escudo estuviera totalmente perfeccionado. Brano se puso al frente de una flota de la fundación y se preparó para destruir Gala y Trantor como paso previo a la instauración de su segundo imperio. Gala manipuló su mente para acabar con sus afanes imperialistas y le hizo olvidar todo lo referente a Gala y la segunda fundación. La ofensiva de Brano acabó transformándose en un acuerdo comercial con la unión de Saisei. LF audiolibro generado por Leer con los oídos.